Una producción de Nacho Viale y Martín Cuellar. La noche de Mirta. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Señoras y señores, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras noches de Mirta. La mil y una noche. La mil y una noche. ¿Cómo no se rieron? ¿No les hace gracia? No se me ocurrió ahora. Miren, miren el camino de pétalos. Miren, miren qué bonito. Todo esto por San Valentín. Ay, la mesa qué linda que está. Preciosa. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Este programa se emite en directo desde el Hotel Costa Galana, en la bahía de Playa Grande, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Sí, señor. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es divino, ¿eh? Es un vestido en satán de seda natural y tulle, íntegramente bordado con cristales y payette en tono voie de rosa. Voie de rosa. Hay que decirlo en francés. Es de Marcelito Rivero, de aquí de Mar del Plata, 0223-4517-898. Y los zapatos, está precioso este vestido, miren, ¿no es divino? Puestrenlo bien, señor director, si es tan amable. Nuestro director está varado en dónde? En Chascomús. ¿Vieron que no pueden avanzar? Hubo un problema en Lesama, ¿no? Y una de las invitadas tampoco puede llegar. Miren, usted, Dios mío, ¿por qué no desviaron por Valcarce? Carolina Ortega, ¿no? No llega por problemas en la Ruta 2. Él les ama, pero el vestido es divino. ¿Lo mostramos entero ya? ¿Se vio? Otra vez, por favor, si es tan amable. Ahí está. Divino, ¿eh? Los enamorados son cuerpos sagrados. Oigamos el himno que cantan callados. Ay, qué divino, Jairo, cantando Los Enamorados. Yo se los pedí. Muchas gracias, Marita. Gracias, querida. Los zapatos ruman, miren qué bonitos son. Precioso. Hoy tengo más taco, ¿eh? Divinos son, ¿eh? Decido de nuevo, te quiero, te quiero. 4, 7, 7, 8, 11, 26. Ahí está, reloj feroz. Ay, cómo me gusta esta canción. Déjenme venir a escuchar un poquito, señor Mertón. Los enamorados se miran desfren. ¿Están todos enamorados acá? Bueno. Miren el reloj feroz, qué bonito, precioso, ¿eh? Bella Barcia, que se está reponiendo. Me peinó Humberto Mejía, de la calle San Luis 1835, de Mar del Plata. Se usa así, señora, todo sovaje, salvaje. ¿Se acuerda cuando uno se pone salvaje? Pues, y otra vez, el salvajismo. Miren los anillos, qué bonitos, ¿eh? Preciosos. Este tiene un secreto, ya se los mostré. Usted hace así, ¿y qué tiene ahí? Perfume. Entonces hace así, se pone un poquito de perfume. Acá en la naricita es de Esteloder. Me lo regalaron los reyes. ¿No es precioso? Y la piedra es un ámbar, divino, ¿eh? Mi piel me la cuida la doctora Mabel Tamarit, cosmetóloga, 4809-0229. Muy bien. Ah, sí, los aritos, tiene razón, sí. Gracias por avisarme. Miren qué bonitos son, preciosos, ¿eh? No me puse nada acá porque está muy bordado el vestido, entonces no necesita poner nada. Mi piel, directamente. Bueno, a ver, no llega la invitada, ¿no? ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches, querida. ¿Cómo está? Bueno, tengo mis fotos de siempre. Espere que me senté encima de esto. Ahí está. Sáquemelo si es tan amable. Ahí estamos. Gracias. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. Mirta, ya llegó. Nuevamente está. El señor Nelson Castro. Señor, señor, lo más importante. La señora Silvia Fernández Barrio. La señora Laura Alonso. El señor José Pepe Scioli. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Miren qué mesa por el Día de los Enamorados, por San Valentín. Love, Love, ¿se ve, señor, el director? Sí. Qué lindas las rosas, ¿no? Y corazones, miren, con las rococos. Hicieron unos corazones. Está bárbaro. Precioso. Bueno, ¿cómo llegó, Néstor? ¿Vino en auto? No, en avión. Vino en el día de auto, pero estaba este puente allí en la auto. Pepe vino, viniste en... Ayer, no. Ah, llegaste ayer. Sí, porque ayer hicieron la presentación justamente de la descentralización de la policía, del operativo Sol. Sí, lo vi en el diario. Y, bueno, vine ayer a acompañarlo a Daniel, así que... Sí. Pero ya estaba el problema ayer, no, con el flujo de tránsito de hoy. Pero, bueno, ahí hay un operativo especial de la policía, del Ministerio de Infraestructura, tratando de... Pero debían haber avisado. Sí, se está, se está avisando lo que pasa que el flujo de tránsito, Mirta, es inusitado. 5.000 autos por hora, mucho más que en el inicio de la temporada. Impresionante. Sí, sí, impresionante. Sí, es un movimiento... ¿Vos cómo llegaste, Silvia? Llegué por avión casi sin dormir porque salí de Intratables el jueves a la noche. Siete menos cuarto era el avión. Pero, gracias a Dios, porque estuve todo el viernes libre, raro en mí, descansando. Lo vi a Daniel, que hacía mucho que no lo veía, vi todo lo de la policía. Así que estuve chusmeando la ciudad, que está preciosa. Yo admiro tu pelo siempre. Ay, mi pelo divino. Recién que dije, lo tengo que tener bien porque Mirta siempre va a hablar bien de mi pelo. Bueno, a ver qué tenemos de rico esta noche. Buenas noches, César. Buenas noches, señora Legrano. Cuéntenos qué tenemos hoy de rico. A ver. Bueno, para la cena de hoy le hemos preparado como entrada una ensalada de queso brie con duraznos frescos y algunas verduras baby. Luego del plato principal van a poder disfrutar de un lomo con mostaza de Dijon y de postre una brisuburguiñón. ¿Lomo de ternera? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Por favor, que lo dejo. ¿Usted qué es lo que había pedido? Merluzón, porque José Vengo dice... Es una merluza especial que yo comí acá en Mar del Plata solamente. No sabía que existía el merluzón. ¿No se escucharon? Yo la comí en el puerto. No recuerdo el restaurante. Exquisito. Linda como la merluza, pero... Se feca. Más grasa. Exactamente, ¿no es cierto? Merluzón. Más grueso. Exquisito. Y yo lo comí solamente acá en Mar del Plata. He ido a otros lugares de la costa y solamente lo pude controlar. Pero que yo no le traje, no lo hicieron. Pero que yo, ¿qué le vamos a hacer? Muy bueno. Hay que mirarlo. ¿Cómo está, Laura? Muy bien, Mirta. Gracias por la invitación. No, por favor, querida. Lo que estamos viviendo es terrible. Es muy difícil. Muy difícil. Y es muy delicado. Sí, sí. Por eso hay que ser conscientes de esta realidad y andar con pie de plomo. Sí, sí. Pero no perder el camino. Porque me parece que si la muerte de Alberto Nisman ha servido para algo es para hacer que una nueva Argentina nazca, ¿no? Una segunda transición, esa transición hacia la democracia con controles. ¿Y por qué al gobierno le molesta tanto la marcha? Si son inocentes de todo, no tendría que molestarles. En realidad, yo preferiría ni contestarle eso. Porque me parece que esto excede al gobierno. Tiene que ver con la sociedad. La gente se ha conmovido, está conmocionada. Hay mucha gente. Mucha gente. Muchísimas. Hay una marcha silenciosa, hay mucha gente. Imagínese usted, Mirta, que por primera vez los fiscales de la nación convocan porque están shockeados. Porque ni siquiera ha habido duelo nacional por la muerte de un fiscal que denunció a la presidenta y cuatro días después apareció muerto. No hay forma. Ni bandera mediasta. Ni bandera mediasta. Ni un pésame a la familia. No, ni un pésame, ni siquiera un pésame a la familia. Entonces, no hay forma. Ni condolencias de ninguna clase. Nada, nada. Y como decía Borges, explicar un hecho relacionándolo con otro. Entonces, no hay forma de no vincular la muerte al albertonismo, más allá de las circunstancias y de la investigación específica de ese fallecimiento, con la denuncia que él había hecho cuatro días antes. Sí, sí, sí. Por eso es tan grave y es tan delicado. Ahora, ¿cómo ha tomado intervención su exmujer, no, la doctora Arroyo? Yo creo que el gobierno ha caído como en su propia trampa en el hecho de no poder reconocer nunca cuál es el sentido de todos los argentinos. Siempre se ha quedado, mi sensación es que se ha quedado como en una parte, en la mitad, y en la otra mitad no. Entonces, yo creo que llegamos a un punto de inflexión, a un lugar bisagra, donde de verdad hoy hay una sociedad muy conmovida y creo que no entienden esta marcha, que no es una marcha política. Eso hay que destacarlo. Bueno, el discurso del final, el lamentable final de la presidencia del otro día, ¿no es cierto? Ellos y el nosotros, al margen del nosotros con el canto y de ellos con el silencio, senté una muerte. Yo creo que marca, digamos, es el resumen de la concepción que en Cristina Fernández de Kirchner y en el núcleo nuevo del kirchnerismo hay del país, un país de unos u otros, no de un país de unos y otros. Y eso es una evolución muy grave de la Argentina y es una de las consecuencias más graves que va a dejar el kirchnerismo cuando termine el poder. Doctora, ¿en qué consiste la imputación a la presidenta? ¿Tiene que declarar o no? Bueno, acá ahora empieza un largo camino, ¿no es cierto? Porque ahora esto va al juez. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? Usted cuando lo imputan de un delito, esto va al juez, el juez toma medidas de prueba y después el juez evalúa si esto es merituable o no. ¿Qué es lo que debió haber dejado el gobierno hacer a Nima? El juez ahora verá si no, si sí. Hay dos diferencias sutiles en la presentación del fiscal Polichita en relación a lo de Nima. Primero porque no pide la citación a indagatoria, la imputa de un delito de descubrimiento y pide pruebas. Y después no pide embargo. Entonces ahora el juez va a ser el que determine, y esto va a llevar mucho tiempo, va a exceder el tiempo que le resta a la presidenta como jefa de Estado. Así que esto va a ser algo a lo cual la presidenta va a tener que enfrentar en gran parte desde el llano. Es un elemento muy importante para tener en cuenta. Por eso cuando el oficialismo habla de desestabilizador, esto no desestabiliza absolutamente nada. Primero porque nadie va a dar un golpe. Segundo porque la justicia no va a dar un golpe. Y segundo porque los tiempos de un proceso son largos y en la Argentina mucho más. Armas, Mirta, 20 años. Sí, sí. Así que imagínese. Si hablan de un golpe jurídico, ¿no? Jurídico, un disparate absoluto que no va a tener nada que ver en la realidad. Así que lo que ahora viene es esto. ¿Qué es lo que el gobierno debió haber aceptado con Nisman? En vez de descalificarlo y decirle que era un tonto, que le había escrito la denuncia a Estiuso, que le iban a salir con los tapones de punta. Como dijo la diputada Conti, que las hijas de Nisman podían estar tranquilas que a su papá no le iba a pasar nada. Mire que cosa premonitoria. El gobierno debió haber dicho, vamos a ir a la justicia y vamos a defendernos como corresponde. Y ahí se verá la verdad. Punto y aparte. Diputada Alonso, ¿usted estuvo con el fiscal Nisman cuatro días antes o cinco días? Sí, el día que presentó la denuncia. El día que presentó. Yo lo conocí a él hace un año porque me escribió, me llamó por teléfono después de una columna que yo había publicado en La Nación sobre el memorándum con Irán. Un memorándum al cual no le encontrábamos, por lo menos aquellos que nos opusimos, razones, porque no había razones públicas. Evidentemente había algo secreto que estaba sucediendo. Y cuando yo publico esta columna, Nisman me contacta. Y nos vemos un par de veces en el año 2014. El 6 de enero me envía un mensaje por chat telefónico. Y yo quiero aclarar esto porque han dicho que yo lo he llamado a Nisman infinidad de veces. Desde el día 14 hasta el día de su fallecimiento. Yo nunca hablé por teléfono con Alberto Nisman en el año 2015. Entonces, quiero aclarar esto porque además se lo dije a la fiscal Fein en mi declaración testimonial. Porque la verdad es que se inventan tantas cosas y después se repiten y no son verdad. Él me escribe, me pregunta si a la semana siguiente yo iba a estar en Buenos Aires. Le dije que sí. El día 13 me vuelve a mandar un mensaje de chat. Y me dice, ¿podés venir mañana a tomar un café en mi oficina? Miércoles 14 a las 12. Yo llegué un rato antes a la zona de Plaza de Mayo. Yo chequeé a mi teléfono y ya estaba la información circulando de que le había presentado esta denuncia en el juzgado del doctor Lijo. Ahí le envió un mensaje y le dije, acabo de leer. Yo fui a ciegas a la reunión o a este café con Alberto Nisman. Me dice, bueno, vení lo más rápido que puedas. Llego unos minutos antes. Estuvimos a solas 15 minutos. En esos 15 minutos él me contó algunas cosas que yo le relaté a la fiscal Fein. Y después, en un momento me dice, la invité también a Patricia Bullrich. ¿Tenía que ser un inconveniente? Para nada. Así que yo no sabía que Patricia Bullrich iba a venir. Patricia Bullrich no sabía que yo estaba ahí cuando se abrió la puerta. Y él nos entregó el mismo resumen que le dio a los periodistas. Su denuncia estaba presentada en el juzgado, pero en ningún momento nos dio copia de lo que le había presentado porque no correspondía. Lo que sí quería era que nosotros supiéramos, conociéramos y difundiéramos la denuncia. Y con el tiempo yo también he llegado a la conclusión de que Alberto Nisman, que era una persona muy meticulosa y muy profesional en su trabajo, y esto lo dicen hasta las personas que han tenido controversias con él en el marco de la causa AMIA. Sí, sí, es cierto. Era muy severo, muy estricto. Muy meticuloso, como dijo usted. Sí, exactamente. Yo después, reflexionando, sobre todo por una conversación que tuvimos en mayo del año pasado, creo que él también se acercó a mí por mi rol institucional. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, y Nisman sabía que estaba trabajando en una denuncia, no solo de alto contenido penal o judicial, sino profundamente institucional. ¿Y habló de qué es lo que tenía por sus hijas? Sí, él me dijo, hay cosas que uno no se olvida de las situaciones con las personas. Sí, es cierto, es verdad. Y es el momento ese que se genera cuando uno ve a la otra persona, y yo en ese momento, cuando él me dijo, no tengo miedo por mí, tengo miedo por mi hija, es como que él se sacó para mí su traje de fiscal, y yo vi al papá, que lo único que le preocupaba, que su mayor debilidad eran sus hijas. No su trabajo, no la denuncia que le estaba presentando porque la iba a defender, e iba a probar porque él estaba segurísimo de su evidencia, de las pruebas que había colectado. Pero ese momento a mí me impactó muchísimo, porque ver a una persona que parece tan fuerte, tan profesional, que llegó adelante acusaciones en Interpol con los iraníes, cara a cara, digo, no había ningún político acompañando a Alberto Nisman cuando él acusó a los iraníes. Y verlo en ese momento decir, no tengo miedo por mí, pero sí tengo miedo por mis hijas, para mí es algo que no se me borra más, y yo, después de todo lo que sucedió, yo tengo una deuda de honor con Alberto Nisman y su memoria. Para mí ya pasó a otro nivel, no es solo institucional, ya es de otro tipo. Él se lo comentó también a la persona que le llevó el revólver, ¿no? ¿Es un delito entregarle un revólver a una persona? Bueno, si a una persona, uno no puede dárselo a otra, efectivamente está penado. ¿Tiene pena? ¿Tiene pena? Sí, sí, tiene pena de uno a siete u ocho años. Así que, en principio, ese sí es un delito que Nisman, por supuesto, conocía. Ahí hay toda una historia. ¿Sabe cuál es el problema, Mirta, de toda esta historia? Que ningún testimonio puede ser rebatido por Nisman. No hay testigo de esto. Entonces, lo que cuenta Lago Marcino, nadie puede decir si es verdad o no es verdad. ¿Usted le creyó en Lago Marcino? Y tiene puntos muy dudosos. ¿Qué quiere que le diga? Tiene puntos. El hecho de... Mire, hubo una cosa que hicieron varios fiscales, le voy a contar en la... Qué delicada la situación. Es el único que está, este, diputado, ¿no? Y hasta el momento, sí. Sí. Se lo ha ido a diputado, ¿no? Yo lo... Si me permite, invito a un comentario, ¿no? Sí. ¿Eh? Y la presidenta, y la presidenta, y la presidenta, sí, sí. Me he pensado que le hicieron el canciller. Sí, perdón. Le quiero dar este dato para escucharlo, pero varios fiscales, ¿sabe, que hicieron a los dos, tres días? O sea, juntaron a su gente y le preguntaron, si yo a ustedes les pido que me traigan un revólver para defenderme por algo, ¿ustedes qué hacen? ¿Se lo guardan? Y todos dijeron, no, hablamos con la secretaria, con el secretario del secretario, con asesores suyos. Pero nos preocupamos, no nos quedamos tranquilos, es decir, reaccionamos de una manera mucho más proactiva que decir, se la doy el arma. Esto es una cosa, por eso lo de la Comarcinó, sorprende. Lo hicieron varios fiscales en Comodoro Pi para testear las reacciones ante lo inexplicable de lo que genera la conducta de la Comarcinó de guardárselo él, esto de que le pide el arma para defenderse y no decir nada. Ahora él tenía armas, ¿no? Tenía, pero ese es otro tema. La tenía declarada. Tienen permiso, no sé si... Estaba vencido aparentemente y no aparecen las armas, ¿eh? No aparecieron nunca. En el momento no aparecieron. No, yo le decía a Mirta, y usted hacía mención a las declaraciones de la ex mujer del fiscal. Arroyo Salgado. Arroyo Salgado, donde, entre otras cosas, llama a la reflexión y a la prudencia de los dirigentes políticos. Yo recién le decía a Laura fuera de cámara que la felicitaba por el rol institucional que ella tiene en el Congreso, que está en la línea de lo que dijo Daniel el primer día, ¿no? Por supuesto, a la familia sus condolencias. Una carta desgarradora de las dos hijas que fue leída en el entorno. Conmovedoras las cartas. Conmovedoras. Nos encontraremos en el cielo. Cuando me muera, nos encontraremos en el cielo, le dice una de las chicas. La mayor. No, perdóname. Y profundizar la investigación, Mirta. Me parece que lo que se está pidiendo acá en definitiva, más allá de la marcha, que por supuesto me parece que en democracia es bueno que la gente se manifieste siempre que lo haga pacíficamente. ¿Vas a ir a la marcha? No, a ver. Ay, 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 ay. Cuando empiezan a ver... Yo la verdad que estaba en duda y me parece que la fiscal o la mujer del exfiscal cuando pide que no se politice, me parece que le está haciendo también un llamamiento a la dirigencia política de no llevarlo al ámbito político. ¿Pero no está bien que lo diga? No, está bien que lo diga y ella me parece que es la palabra más autorizada para conducir este momento que, insisto, ella está respondiendo por la memoria de su exmarido y de sus hijas. ¿Qué situación? Porque ella es juez federal. Durísima. La doctora Arroyo Salgado. Y está investigando ahora. Durísima. O sea que hay una investigación paralela, diríamos. Por eso yo apelo a la responsabilidad. Perdón, ayer fue a Alepar, ¿no? Sí. Con la mamá. Con su exuegra. Claro, ¿quién no escucha en cualquier mesa hoy no creer en las instituciones, no creer que se va a llegar a la verdad? Y como sociedad y en democracia me parece que todos tenemos que ayudar a cambiar, dar vuelta a esa página de recuperar calidad y confianza en nuestras instituciones. Y lo mejor que le puede pasar al país, imagino desde la Presidenta hasta el último ciudadano, que esto se esclarezca, Mirta. Y en cuanto a la imputación de la Presidenta, yo ayer lo escuchaba al exfiscal Moreno Campos, que es un hombre de probada experiencia y de trascendencia internacional. Y él decía, no hay un motivo por el cual imputar a la Presidenta. Yo he leído detenidamente las 300 páginas. Eso lo dice él. Ahora, eso lo dice Moreno Campos, que realmente ha tomado una actitud y él debería decir, el fiscal tiene motivos para sustituir a otro fiscal. No, pero también dijo eso. Pero dijo, sí, no, 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 creo que no está tomando, claro. Él no ha tomado una posición, yo lo que digo... Pero lo que se está haciendo es lo que había que hacer. Claro, dice eso. Ahora lo dice, es lo que dice, mire, yo en estos, en este contenido, no encuentro una palabra que me diga que alguien ha querido... Él está dando una opinión de él y eso sí, digamos, él debió haber dicho, porque no es que le está diciendo, hay una imputación, él está dando opinión. Así como ha dado la opinión como fiscal, hay que decir, hay otros fiscales que dicen, no, hay elementos para sostener la imputación. Por eso, Moreno Campos toma partido con esto. Me parece que en este contexto es bueno escuchar a todos. Por supuesto que sí, y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que el gobierno no hizo. ¿Cuál sería la imputación? Presunto encubrimiento, ¿no? Presunto encubrimiento, obviamente. Porque además, ¿sabe qué pasa, Mirta? Porque esto es un elemento muy importante. Habla mucha gente que ni siquiera... Aquí pueden decir lo que quieran en esta mesa, ya les advierto. Que ni siquiera leyó el memorándum. Porque hay que leerlo el memorándum. Cuando usted lo lee el memorándum, es inexplicable. Primero porque el memorándum dice, cede la soberanía de la justicia argentina, cree la comisión de la verdad. Es decir, lo que hagan los jueces argentinos y el fiscal va a tener que estar sometido a la comisión de la verdad. Esta novedad, hoy en la Argentina, lo que dice el juez, no está sometido a la comisión de la verdad. Está sometido a otros jueces. Primer punto. Segundo punto, porque además tenían que ir a trasladarse a Irán, porque el tema del tercer país no había funcionado. Como Lockerbie, que es distinto. No voy a analizar técnicamente esto. Entonces tenían que ir a Teherán. Nisman no podía ir a Teherán porque estaba condenado a muerte por el régimen de Irán. Pero no era impensable ir a Teherán. Totalmente. Tercer punto, dice el memorándum, que para declarar un denunciado tenía que tener, como iba a ser en territorio iraní, la autorización de un juez iraní. Es decir, no es que automáticamente el funcionario quedara a disposición. Un juez iraní tenía que autorizar eso. Y después dice, para que un juez iraní, en la ley iraní, autorice a un ciudadano iraní a declarar ante un juez extranjero, el juez iraní tiene que estar convencido que el funcionario iraní cometió un delito. Cosa que Irán no estaba convencido. Por lo tanto, no iba a ocurrir nunca esa declaración. Era una cosa inexplicable. Es más, si usted mira cuál fue la actitud de Irán todos los años desde que el juez Canicova Corral decide acusar a los funcionarios del régimen iraní, siempre fue la no cooperación. La Argentina envió 17 pedidos de extradición a Irán. Sí, rabanes, ¿no? Contestaron uno diciendo no. Y los otros 16 jamás siquiera los contestaron. Y cada vez que se enviaba o existía alguna suerte de, no acercamiento, pero sí alguna idea o alguna oferta, era siempre una negociación política. O sea, buscaban solución política, no judicial. Y acá sí quiero hacer un punto, porque esto es importante por el trabajo de Alberto Nisman. Hay una parte, en todo caso, de la causa AMIA que está resuelta, pero Irán no coopera. Entonces es la Argentina la que tiene que encontrar los mecanismos legislativos o internacionales para resolver este punto. Uno, y esto fue sugerido en el fallo de Cámara, donde se declaró inconstitucional el memorándum, es el juicio en ausencia. Como los acusados ya están acusados por la justicia argentina y están en rebeldía porque no vienen y su Estado no los extradita porque Irán no extradita a sus ciudadanos a ningún país del mundo, lo que dicen muchas personas, nosotros mismos también, yo soy una de las que lo propone, es juzguemos en ausencia y condenemos porque las pruebas están. Si algún día los iraníes acusados deciden venir a la Argentina, se abre un nuevo juicio, con todas las garantías, para que ellos puedan defenderse. Ahora yo sí quiero agregar algo que vos dijiste, y tomando un poco lo que dijo la doctora Arroyo Salgado, no hay que politizar esta muerte, pero es una muerte política. Y la muerte de Alberto Nisman está vinculada con la denuncia que él hizo y es un crimen de Estado. Entonces, más allá del dolor de su ex esposa y la madre de sus hijas, fundamentalmente, y que yo lo comprendo absolutamente, como diputada de la Nación, el Congreso tiene una responsabilidad. Primero porque en nuestra institución, de forma express, se aprobó un tratado por mayoría automática e inconstitucional. Y aquí también hay diputados y senadores que tienen que dar explicación por qué lo votaron y lo siguen defendiendo. Al igual que la presidenta que fue quien envió, porque fue la presidenta la que envió el tratado, no fue el canciller Timerman. Y por otro lado hay otra responsabilidad institucional, que es evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. Y sinceramente le digo que en el caso del canciller Timerman, nosotros fuimos los primeros en pedirle el juicio político inmediatamente después de la aprobación del tratado. Y solo otro punto, que estaba en el tratado dos cuestiones importantes. Irán jamás ratificó, el parlamento iraní jamás ratificó. ¿Por qué? Y esto lo dice Nisman claramente en la denuncia. O sea, cuando ellos envían a su parlamento el 10 de marzo del 2013 el tratado para ser ratificado, cinco días después, Interpol dice que las alertas rojas sobre los acusados iraníes no se caen. Y aquí está el nudo y la clave de bóveda de la denuncia de Nisman. ¿Qué es lo que pretende Irán? Y la gran confusión y la gran mentira y el secreto detrás de las negociaciones y las conversaciones que tuvo el canciller Timerman con el canciller iraní en la ciudad de Alepo. ¿Eso no se ha sabido nunca? No. Los diálogos que han tenido. Pero ya lo vamos a saber, porque el canciller sigue insistiendo y sigue mintiendo, porque él dice que él pidió por las capturas internacionales y no por las alertas rojas. Y lo que es muy claro en el tratado, el único artículo operativo en el tratado con Irán es el vinculado a las alertas rojas. Entonces, en el momento que el parlamento iraní lo aprobaba, con la aprobación del Congreso Argentino, eso tenía que caer. Entonces es así, porque estaban discutiendo ayer con Moreno Campos si esto era realmente de esa manera, que firmándose el tratado se caían las alertas. A ver, técnicamente no se caen, porque el juez argentino es el que lo tiene que pedir. Es que lo que perjudica a Irán las alertas rojas. No pueden circular los funcionarios iraníes por el mundo. Es bueno explicarle al público. Ahí el tema de lo que dice efectivamente Nisman era que esa era la contraprestación de la Argentina, más allá del tema de los granos y demás que después... Del petróleo. Del petróleo. La contraprestación era esa. Por eso no se firmó el parlamento iraní, no lo aprobó, porque efectivamente vieron que las alertas rojas Interpol no las hacía caer y seguramente habrá habido algún tipo de promesa que después no se pudo sostener realmente. Y sobre eso batallaba Nisman, que después, por supuesto, había que probarlo. Eso sí que era difícil, dificultoso. Esto es otra cosa, lo que dice Moreno Campos, que no había sustratos. Sustratos para la denuncia había. Había después que probarlo, que esto, por supuesto, era de otro pinet, de otra dificultad, de otra entidad. Y Nisman, con la gente que habló, inclusive con la diputada Alonso, con la gente que habló en esos días, porque mucha gente a Nisman, inclusive le marcó contradicciones, le marcó el hecho... A mí me tocó marcar alguna vez alguna contradicción a él cuando él no había declarado la inconstitucionalidad del tratado y demás. Nisman, con la gente que habló, la diputada y algunos periodistas, les dijo, tengo las pruebas. Él se lo decía a todo el mundo, tengo las pruebas, estoy esperando a ir el lunes al Congreso porque tengo las pruebas. ¿Las escuchas son pruebas legales? Tenía pruebas, esa era, y tenía otras pruebas. No son las únicas. Una escucha, hay que ver de qué tipo impacta, estar mencionado en una escucha no es un delito automáticamente, pero sí, Mierda, las escuchas ponen y generan un impacto político. Bueno, una de las escuchas dice que estaban en presidencia, ¿no? Bueno, efectivamente. Es muy claro en esto. Él dice, las escuchas son un indicio. Lo mencionan a Parrilli también. La gente se olvida que lo mencionan a Parrilli. Lo mencionan Parrilli permanentemente, porque no es una sola vez. En el mismo momento en que Parrilli estaba siendo nombrado... Que es quien preside ahora la SIDA, ¿no? Exacto, quien iba a presidir, sí. Y que teóricamente está en la reformulación de esta nueva agencia de inteligencia, que de nuevo no sé qué va a tener, porque en realidad crear una nueva agencia de inteligencia y hacer una votación expresa en el Congreso es realmente casi vergonzoso. Porque estamos hablando de un sistema... La AFI, ¿no? La AFI, ¿no? La AFI. La AFI. Sí, Agencia Federal de Inteligencia. De Inteligencia. De Inteligencia. De Inteligencia. No, de Inteligencia. De Inteligencia. Tiene la razón, Inteligencia. Y realmente pensar en cambiar este núcleo que ha estado ahí enquistado desde el año de los 70 a hoy, que estamos en el año 2015, y lograr hacerlo en un abrir y cerrar de carpetas, es imposible. Hay un punto que me parece muy importante de la denuncia y que muchos lo han marcado desde Santiago Kobadloff y otros. Ah, fue maravilloso Kobadloff. Que es, no, por ejemplo, el giro ideológico geopolítico que puede haber tomado la política exterior. Eso no es un delito. Lo que es inmoral y es un delito es negociar con uno de los acusados. Porque Monsen Ravani, quien fuera agregado cultural iraní en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, cuando se voló la AMIA. Son muchas amistades en la Argentina. Era la persona que aparece en las escuchas como que el que negociaba con estos personajes. Con Delia, Kalil. Kalil. Y aparentemente un agente de inteligencia, o varios, porque Nisman habla además de un agente de inteligencia infiel. Era uno de los acusados de haber pensado la voladura de la AMIA. O sea, no es que estaban negociando las diplomacias oficiales. Había dos diplomacias paralelas. Y uno de los diplomáticos paralelos es uno de los acusados de asesinato, digo, de un ataque terrorista. Esto es lo inmoral, esto es lo grave. ¿Y por qué el doctor Nisman se arrima a Stiuso? ¿Por qué lo tiene como consejero? Stiuso se lo indica Néstor Kirchner. ¿Qué es el que se le da a Stiuso? Y efectivamente establece una relación de mucha cercanía, de mucha cercanía, a lo largo de todos los años. Alguien que habló con él, Nisman se encuentra con, voy a dar el nombre, con el ex jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández. Ellos viven, Nisman vivía casi cuadra de por medio. Que está con más ahora, ¿no? Sí, sí. Se lo encuentra a Alberto Fernández, obviamente con quien tiene una relación muy importante, porque Alberto Fernández estuvo con Néstor Kirchner en la génesis de toda la unidad de investigación, la unidad fiscal investigativa de la AMIA. Esto ocurre a principios de diciembre. Y Nisman le dice a Alberto Fernández, hola, ¿qué tal, cómo está? Tengo que contarte cosas porque voy a hacer una denuncia muy fuerte en enero que va a impactar al gobierno. Y entonces se reúnen, de lo que sé, creo que la reunión se hace en el departamento de Alberto Fernández, y allí Nisman le revela tres de las escuchas, una de ellas la que involucraba a abogado, este individuo que es un irregular que anda por ahí y que recibía en casa de gobierno. Y entonces Nisman le dice, Estiuso está buscando frenar, porque dice que mirá que vas a tener consecuencias y yo no puedo parar esto, le dice Nisman, no puedo parar esta denuncia en la cual vengo trabajando desde hace muchos meses porque es imparable. Así que para qué, obviamente, esa relación con Estiuso existía, pero la anécdota es que si algún rol tenía Estiuso en esas horas era el de desestimular la actitud decidida que él tenía de presentar la denuncia, actitud y decisión que ya tenía tomada a principios de diciembre del año pasado. ¿Y por qué? No, que estaban tratando de echarle tanto barro como le han tirado a Nisman, hablando de su relación con Estiuso, y la relación con Estiuso que empezó porque el presidente de la nación, Néstor Kirchner, fue el que le dijo, este es el hombre que más sabe de la voladura de la AMIA, y eso era la cosa más normal en ese momento. No era algo que hoy todos están rasgando la vestidura como considerándolo ilegal, horroroso, aprobio. No, en ese momento, hasta este momento, era lo más normal que jueces federales estuvieran haciendo investigaciones con la central de inteligencia. Pero aparte estamos hablando, no nos olvidemos nunca de esto, del atentado terrorista previo a la voladura, digamos, al derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Qué embajada? O sea, el interés internacional, digo, geopolítico de la situación. ¿Por qué se dio en Buenos Aires? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son los acusados? Efectivamente, el fiscal Nisman y los fiscales anteriores sí o sí tenían que tener contacto, no solo con la agencia de inteligencia de la Argentina, sino con otras agencias de inteligencia del mundo, que debían colaborar. ¿Qué es lo normal? Y fíjese usted que desde que se firmó el tratado con Irán, las agencias de inteligencia del mundo dejaron de colaborar con la Argentina. Y eso lo dice Nisman, está escrito en su denuncia. Y el gaje le puso la agencia así. Porque, ¿qué decía el memorándum? Toda la información que tenga la Argentina será traída a Teherán para que la conduzca a Irán, el régimen islámico. Ahora, yo pienso que es muy grave tener al vicepresidente Vudú procesado y ahora a la pre-diputada, ¿no? Por el presunto cumplimiento. Y políticamente es muy grave, por supuesto. Institucionalmente es malo. Esto lo dijo el diputado Giustosi, ¿eh? Sí, por supuesto. Es malo, obviamente. Usted no encuentra países donde normalmente... Usted ha tenido una difusión internacional enorme. Esto es una bomba, en realidad. Bueno, por supuesto que es un hecho... Es un magnifico institucional, en Miertan, obviamente. Porque marca que el fiscal que investigaba el atentado terrorista más grave que tuvo en la historia muere en circunstancias cada vez más dudosas. Porque cada vez son más dudosas las circunstancias de la muerte. ¿Tiene que ser suicida? Si usted me pregunta a mí, yo creo que no. ¿Que no? Yo creo que no. Y creo que es un trabajo muy bien. Creo que la verdad no se va a saber nunca. Todos creemos lo mismo. Pero habrá sicarios, sicarios iraníes. Sicarios argentinos, iraníes. Es un trabajo... Confuso. Es muy difícil, creo que no se va a saber nunca. No, no, porque además la investigación viene siendo mala, lamentablemente. ¿Vos qué pensás, Ori? Que esperemos que se llegue a la verdad, Miertan. Por el bien del país, usted habla de la noticia de lo que significó para la Argentina en el mundo. Que es muy serio. Y vuelvo a repetir lo que dije. Me parece que es un momento de que hay que ayudar a la justicia. Es la justicia la que tiene, digamos, hoy la mayor responsabilidad de llegar a la verdad y que se conozca realmente lo que ha pasado con el exfiscal Nisman. Me parece que, más allá de las suposiciones o análisis que escucho con mucha atención, porque tiene mucha más información... ¿Y tu hermano qué dice? Porque tu hermano está ahí en el foco de la tormenta, en el centro de la tormenta. No, no voy a repetir lo que dijo el primer día. Es oficialista y al mismo tiempo... Lo que dijo el primer día, Miertan. Lo maltratan de una manera impresionante. ¿Cómo aguanta, Ori? Yo no sé cómo aguanta tanto. Responsabilidad. La verdad. Es un maltrato. Y ayudar a la justicia a encontrar la verdad. Es un momento muy delicado institucionalmente, usted lo acaba de decir. Y me parece que todos tenemos que tratar de colaborar y ponerlo mejor para que se llegue a la verdad. No hay otro... Me parece que, más allá de las diferencias y todo, no... Ahora, Capitanes dijo que es un activismo judicial golpista, ¿eh? Y que sostuvo que la marcha de fiscales y jueces estaría siendo convocada por narcotraficantes y antisemitas. Otro disparate de este señor. Todas las mañanas, un disparate mayor cada día. Es el mismo gobierno que cuando lo juzgaban a Macri, decía que era importante que actuara la justicia. ¿No para qué ves el doble discurso de este gobierno? Bueno, y generalmente esas cosas se dicen cuando no tenés argumentos. Cuando no hay argumentos frente a esto, ¿no? Y hay toda una estrategia ahora del oficialismo para ver cómo se demoniza la marcha. Es una cosa muy notable, ¿no? Después del aló presidenta del otro día de la presidenta, ¿no es cierto? Ante la militancia, con esto de nosotros la alegría y ellos la tristeza. Hay todo un avanzado, una ofensiva muy fuerte del oficialismo para ver cómo demoniza esta marcha. Están equivocándose muy fuerte porque cada vez, yo siento como que cada vez le dan más valor a la marcha. Sí, eso es cierto. Mi sensación es esa, que realmente la estrategia que están teniendo no es la correcta. No, claro que no. Yo, salgamos de la posición del gobierno. ¿Qué es lo que le pasa hoy a la gente común? O sea, la gente común, yo por ejemplo conversaba el otro día con el hijo de un amigo mío que tiene 14 años. Y entonces me dice, ¿y vos estuviste en la tele? Me preguntaba, porque justamente Silo, el fiscal que pareció muerto, entonces empezó a hablar. Yo le digo, ¿y vos por qué te interesa este tema? Bueno, porque yo empecé a leer porque si no leía, no tenía de qué hablar con mis amigos. 14 años. Esto quiere decir que el nivel de impacto, mismo mi sobrino tiene 11. Sabe más que yo a esta altura de las circunstancias. Le digo sinceramente, Mirta, el nivel de interés, pero además de preocupación, digamos, ya no en un niño o en un adolescente, pero por ahí en los adultos. ¿Por qué? ¿Y qué dice? Porque la muerte volvió en la política. ¿Su sobrino qué dice? Bueno, el otro día le decíamos que este era un momento bisagra. Que así como cuando en el año 83... ¿Por esa palabra le dijo bisagra? Porque recordábamos el año 83 cuando yo tenía 10 años y para mí, a mí me marcó para siempre. De alguna forma mi sueño, que yo lo he cumplido, era ser diputada. Porque yo veía los debates en televisión, algo que desconocía antes. ¿Este impró o no? ¿Este impró? Sí. ¿Quién le dijo a Torranta a usted, diputada? El diputado Larroque. Hoy imputada por el fiscal. Usted sabe que el fiscal Nisman cuando me llamó a Mirta... Es terrible que... Es un término espantoso. Es de una bajeza. Es de una vulgaridad. Le voy a contar el contexto y le voy a contar el llamado de Nisman hace un año. A ver. El contexto de ese insulto fue el día que discutíamos en plenario de comisiones el tratado con Irán. Y hace un año el fiscal Nisman me contacta, me hace este comentario de la columna de opinión donde yo elogiaba su trabajo y me dice, estoy llevando adelante una investigación. Sí. Y creo que si la termino y la completo y presento la denuncia, vos vas a entender por qué ese día Larroque te insultó como te insultó. Él efectivamente estaba haciendo este trabajo y termina... Bueno, ahora el fiscal Policita lo imputa al diputado Larroque. Y este es otro tema delicado en la Cámara de Diputados. Porque yo como diputada de la Nación quiero explicaciones de un par porque siento que mis fueros parlamentarios que son, digo, me los ha dado el pueblo de la Nación a través del voto popular, son dañados. O sea, tener un colega que ha sido imputado por la justicia en una denuncia de encubrimiento me parece que como mínimo no solo requiere de una explicación ante el juez, sino ante los pares. Así que en este sentido yo también creo que en la Cámara de Diputados, más allá de que la mayoría sigue siendo oficialista y muy disciplinada lamentablemente, porque yo creo que hay gente en el oficialismo que se tapa la nariz, pero debería dejar de taparse la nariz si es que cree en las instituciones de la República y en la Constitución Nacional. Sí creo que amerita que a los diputados de la Nación le exijamos algunas explicaciones a un colega que, bueno, me parece que tiene que darnos, por lo menos explicarnos cuál fue su participación. En este punto, porque obviamente, y con toda esa actitud, porque repito, el gobierno, el oficialismo, y hay gente, debo decir, ¿no? Hay gente que defiende al gobierno en esto también, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Así que es interesante, entre comillas, y novedoso ver los discursos que se toman para defender la postura del gobierno, que son discursos descalificadores. Este es lo que marco, ¿no? Porque cuando usted le dice, no, no voy a la marcha porque no comparto, tal cual cosa es una cosa. Sí, sí. Cuando le dicen, golpista, esto, aquello y demás, descalifican. En este contexto también quiero traer aquí a la memoria del gran trabajo que hizo Pepe Liayef, que fue el periodista que denunció esto. Fue el iniciador de todo. Fue el iniciador de todo. Y Nisman, con una actitud muy honesta, muy honesta, dijo... El perfil, ¿no? El diario perfil fue el perfil. Sí, efectivamente. Nisman dijo, yo no le creí. Ahí sí hay que reconocerse, ¿no? Que ha muerto hace tan poco tiempo. Porque a Pepe lo trató, Timan no lo trató de pseudo periodista, entre otras cosas. Sí, sí. ¿Cierto? Pero es una constante. Pero por supuesto. La descalificación permanente que se ha tomado en este gobierno hacia todo aquel que no piensa de la misma manera. Mire usted lo que dijo Sergio Uribarri, precandidato presidencial, afirmó que algunos fiscales son movilizados por cuestiones personales y no por el bien común. Más que marchas y politiquería, deberían ponerse a trabajar, mostrar resultados concretos para la gente. Claro, Nisman trabajó... El diario Clarín del 11 de febrero. Nisman hizo su trabajo, el trabajo que le mandaba la Constitución Nacional. Entonces esa es la respuesta que hay que darle a Uribarri. Campagnoli también hizo su trabajo, casi lo echan. ¿No encuentra que se demora mucho la presentación de Jaime Stiuso? Es un tema... Delicado. Muy delicado. Con el Stiuso... Él ha exigido ciertas condiciones para declarar, ¿no? Hay dos cosas. Que no se conozca el lugar, que no haya periodismo. Así es. Conocer las preguntas, inclusive, creo, ¿no? Sí, eso es algo de lo cual realmente a veces es de hecho ser otra vez y no es imposible. Hay que ver si el hecho que él sea autorizado a declarar significa que su declaración sea pública. Son dos cosas distintas. Creo que no va a ser pública. Es decir, la Presidenta lo ha relevado exactamente del secreto ante el juez. ¿Va a ser pública? No se da. Yo creo que no va a ser pública. No puede ser pública. Es una de las cosas que se están negociando. Y, por supuesto, porque además es un tema de altísima sensibilidad, sería un aporte fenomenal. Y yo también acá quiero recordar lo que fue la figura de Gustavo Belli, que fue el primero que lo denunció. Sí, señor. A Stiuso. Y, por supuesto... El programa de Mariano Grondona. Así es, es una clave. Le sentó la foto, inclusive. La foto. Sí, sí, sí. Le costó tener que irse del país, ¿no? Exactamente. No puede conseguir trabajo en la Argentina, Belli. No podía conseguir trabajo, ¿no? ¿Usted recuerda que el contexto sucedió eso, Nelson? Fue para el décimo aniversario de la voladura de la AMIA. Ese día, el Presidente Kirchner anunció ante todas las instituciones de la comunidad judía, inclusive internacionales, que habían encontrado los famosos cassettes de la SIDE, donde se revelarían, supuestamente, se revelaban cuestiones vinculadas al atentado a la AMIA. Al día siguiente, en un papelón histórico, el gobierno salió a decir que en realidad habían encontrado los recibos de las personas que habían retirado los cassettes. Esto tuvo una discusión judicial por parte de la DAI, a la AMIA y otros, y fue un escándalo internacional. Y a la semana siguiente, Gustavo Bellis hace... Perdón, vamos a explicar que era Ministro del Interior. De Justicia. De Justicia. De Justicia. De Justicia. Y él hace esta declaración en el programa de Mariano Brondona, y se produce su salida intempestiva de la Argentina, no solo del gobierno. Es un exiliado de la democracia, Gustavo Bellis. Hay que decirlo así. Nosotros lo hemos llamado para que venga al programa, pero no... Anda por acá, el otro día se lo ve por acá, pero tiene prohibición del BID, de hablar. También lo descalificaron a él. Lo que pasa es que él no podía mostrar esa foto en ese momento. Sí, sí, sí. También lo descalificaron. Tenía un juicio, un tema judicial. En eso él no podía mostrar esa foto. Hoy tampoco lo podés hacer, porque la ley de inteligencia, por eso Nisman quería venir al Congreso para hablar del reservo. La ley de inteligencia no lo permite. Ahora, ¿no tienen ustedes la sensación... A mí mi sensación era como que este uso era muy fácil. Acusar a Estiuso de la muerte de Nisman es como el más obvio, si se quiere, dado todo el contexto de lo que se está diciendo. Mi sensación es que hoy hay una cara, como fue la de Nisman, con un agujero acá, pero esta vez es la cara de Estiuso. Mis sensaciones, no le estoy ofendiendo a Estiuso, sino más remotamente, pero la sensación que tengo, dado todo el contexto de lo que se está hablando, es como que ya está la cara de Estiuso en todos lados. Yo podría imaginarlo con una bala, igual que como salió la foto de Nisman. A mí me parece que... Qué raro fue eso, ¿no? Sí, muy raro, muy extraño. Pero no es aclarado ese. No, lo único que es aclarado es que no estaba impresa, que fue algo agregado, y hay un solo ejemplar que fue el que compró... No el que le enviaron, fue el que compró, la pareja de la doctora Arroyo Saldana. Hubo dos, hubo uno que fue a la casa, el que estaba en la casa no lo tenía. Él entonces fue, pidió uno para no encontrar el kiosco, y en el kiosco le dieron ese que tenía esa marca, que ha sido agregada, está muy bien hecha, no es hecha con una lapicera, está como con un sello, muy precisa, y fue... Pero son actitudes mafiosas, eso, totalmente, totalmente. Exactamente. Pepe Scioli, vos sos... ¿qué hacés en la campaña? ¿Trabajás en la campaña de... En la campaña proselitista... De Daniel. No, Mirta, estoy al frente de la responsabilidad de coordinar los equipos técnicos de Daniel. ¿Hacés acuerdos con políticos? No, no, son... bueno, hay como 50 profesionales trabajando en una fundación, que es Desarrollo Argentino, que lo que estamos haciendo es, bueno, tomando de los últimos años de la Argentina, recorriendo cada una de las provincias, los sectores de la producción, reuniones con sectores sociales, económicos, productivos de cada provincia, buscando el no volver a empezar, tratar de llegar al 10 de diciembre con un programa de gobierno a partir de las necesidades de cada una de las provincias. Hemos avanzado con 20 convenios con universidades nacionales, un poco para potenciar los sectores productivos, con el sector público, con el sector privado y el sector de conocimiento. Aquí en la provincia de Buenos Aires, la Universidad del Centro de Tandil es un claro ejemplo de la sinergia que hay entre los sectores de la producción y el conocimiento. Y tratando, bueno, de llegar al 10 de diciembre, si Daniel tiene la responsabilidad de ser presidente, desde el minuto cero tratar de tomar una dirección correcta, tomando lo mejor de estos años, que no sea un volver a empezar. Y la verdad que muy satisfecho, le decía al doctor fuera de cámara, que sin tratar de quedarme en la coyuntura, que no la desconozco y entiendo los problemas que está teniendo el país y todo lo que estaban hablando aquí, me parece que también tenemos que pensar en esta etapa de la Argentina, una etapa del desarrollo, tiene todo, es un país muy rico. A mí me ha tocado dar vuelta... A la gente no me molesta cuando viene en auto hacia Mar del Plata a ver todo color naranja, toda la ruta es naranja, aquí en Mar del Plata también. Sí, es un color positivo el naranja, así que no sé por qué molesta. Los militantes están muy activos. Porque es proselitismo. Pero no es solamente en la provincia de Buenos Aires. Y acá en Mar del Plata también, ¿eh? Me voy a hacer esta pintada amarilla. Sí, es la pintada amarilla. Es cierto, por más que la pintada amarilla. Bueno, pero es parte del folclore de este tiempo electoral, una elección presidencial distinta, no va a tocar en democracia. ¿Cuánto cuesta una campaña? Yo siempre me pregunto. Aproximadamente. Lo que pasa es que a veces también se magnifica... ¿Cuánto cuesta una campaña? Fortunas, fortunas. A ver, no sé si será cierto o no, pero me decían que Felipe Solá se bajaba porque no lograba juntar los 2 millones de dólares que le costaba por lo menos la campaña. Que ahora para la campaña... Pero lo consagraron ayer, antes de ayer lo consagró Basta, ¿no? Sí, por eso. Candidato a gobernador, ¿no? De la provincia. Bueno, con el consiguio de millones de dólares. ¿Cosiguió la plata? ¿La consiguió? No, debe ser carísimo. Debe ser carísimo. Debe salir la ley... Ahora, ¿qué compromisos, no? Con los aportantes, posteriormente, si triunfa el candidato, siempre tenés compromisos. Bueno, este puso tanta plata, entonces hay ciertas exigencias. Que no deberás ser así. No, no, pero yo puse la plata, vos me das tanto. Pero hay leyes en la ciudad de Buenos Aires, hay una ley de financiamiento de las campañas, que se aprobó después de la crisis, pero que la verdad... Digo, hay que trabajar mucho más en el control y en el compromiso, y esto lo digo como ciudadano también. Hay que transparentar de... Por supuesto, porque esto que usted dice, Merta... Hay que transparentar. ¿Sabe cuál es eso? Todo es oculto la Argentina, todo es mentira. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Nos mienten, es mentira, nos mienten en todo. Pero ¿sabe qué es lo más grave hoy del financiamiento de las campañas políticas en general en América Latina? El financiamiento del crimen organizado, del narcotráfico, de los tratantes de personas. Estos son los temas graves. O sea que ya llegamos a un nivel... Disculpenme que la saco del tema. Esta mañana leí a la cantidad de aviones que han robado últimamente. ¿Se fijaron? Sí, sí, sí. ¿Aviones chicos? Sí, 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 chicos. ¿Se robaron misiles o se van a robar misiles? Sí, sí. Bueno, los famosos pipers se los roban. Para el narcotráfico. Sí, son dos problemas que está teniendo la región. Porque parece que cargan mucha droga, tienen capacidad para mucha droga y tienen poco movimiento, no sé cómo es la cosa, no es cuestión técnica. Así es. Que favorece el hecho del robo. Pero eso es alarmante, totalmente. El año pasado hubo... Como el misil que se robaron. ¿Dónde está el misil que se robaron? Es increíble. ¿Se acuerda? Además es increíble la minimización del tema. Eso, eso. Bueno, el ministro de defensa le dijo al titular de la DAIA, según leí, que bueno, no lo pueden usar porque no tienen lanzador, pero te han robado un misil, o sea, no te robaron un pisapapel. Yo no sé cómo es un misil, pero me suena que salió por tantísimo. Pero todo se minimiza. Y los temas, no es que todos los temas son súper graves, porque no es así, o sea, hay distintos niveles de gravedad. Pero la verdad es que nos toman, yo la sensación que tengo es que nos toman a todos por idiotas. Y la verdad, creo que la marcha del 18, que es una marcha de silencio por todo lo que ha sucedido, también de alguna forma... Sin bandería, que no lleven banderas. Es decir, no somos idiotas, no comemos vidrio. Yo creo que va a ser, ¿ustedes piensan que va a ser multitudinaria? Sí, absolutamente. La cantidad de equipos, usted lo debe saber, de periodistas del mundo que van a venir, es impresionante. Ustedes lo deben saber. Hay que pensar en la marcha de que se hizo en París, que fue ejemplar realmente. Y además, que la quiera usar en beneficio propio, va a tener el mismo repudio de la gente que está ahí. La gente que está ahí no va a permitir que esto sea utilizado. Bueno, creo que van a ser, ¿no? La metropolitana va a ser una... No sé, yo voy como ciudadana común. Sí, creo que van a ser, van a ir los fiscales, van a estar, y creo que van a estar las chicas de Nisman, o por lo menos la más grande. ¿Se pensó en hacer una contramarcha? ¿Se pensó en algún momento? En el gobierno hay... Alguno hubo. Eso sería peligroso. Alguno hubo, sí. No prosperó, porque en el gobierno... No prosperó, pero se habló ahí. Hay gente con sentido común que dice, no ha sucedido. Todo lo que ha venido haciendo el gobierno, y sobre todo la presidenta en estos últimos días, ha sido contraproducente para todos aquellos que en el gobierno, hay gente que en el gobierno ha querido evitar la confrontación. Fíjense que ante una tragedia, un magnificio institucional como este, mire lo de Hollande, con el Charlie Hebdo. Charlie Hebdo había sido con Hollande lapidario. Termino. Sí, sí, sí. Hubo una foto de Hollande tremenda, ¿no es cierto? Prácticamente en paños menores. Sí, sí, sí. Bueno, no se escuchó Hollande. Hablamos del presidente de Francia. De Francia, ¿eh? De Francia, ¿eh? Dijo, lo habrá criticado, no le habrá gustado, seguro. Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, no dijo, bueno, hacen tanto que... No voy porque me hicieron del cuidado. No estuvo ahí a la cabeza de eso. Se llamó a todos los presidentes. Eso es lo que la presidenta no ha tenido. Fue un ejemplo. Fue un ejemplo. Absolutamente, total. Fue un ejemplo. ¿Sabés qué me dolió el otro diario? Hay otro diario francés también que le pega mucho. Le Canard a Gené. Sí, Le Canard a Gené. El Pato Encadenado, efectivamente. Le Canard a Gené también le pega mucho. Y sin embargo, hay cosas ante las cuales no hay división de nada. Hollande estuvo allí, pero además ni siquiera haciéndole un reproche, porque él puede haber dicho, bueno, vieron, para los que me criticaron, yo... Estuvo ahí como corresponde. Lo de la presidenta ha sido una cosa lamentable. Desde el primer momento, porque desde el primer momento lo que ha buscado es la confrontación y casi lo ha puesto a Nisman como propiciatorio de su propio destino, lo cual es una cosa realmente tremenda, ¿no es cierto? Nunca la llamará, nadie la llamará al orden, no, al orden no es la palabra. La realidad, imposible, imposible, ¿no? No lo podía ser neto. ¿Por qué? ¿Por temor? ¿Por qué? Me parece que por temor, pero yo quería retomar esto que hablaba entre el presidente francés. Recordemos cuando fue el lanzamiento carapintada contra el presidente Alfonsín. Antonio Cafiero, que era el presidente del Partido Justicialista, fue el primero en ir a apoyar al presidente Alfonsín. O sea, es que lo que hemos tenido es un retroceso en materia de cultura política y de calidad institucional. Me parece que lo bueno hacia el futuro, que también lo charlábamos con Pepe antes de entrar a Cámara, es reconocer las cosas que están muy mal, en las cuales hemos retrocedido para poder cambiar y avanzar. O sea, no puede suceder más que en la Argentina pase lo que está pasando con la presidenta, que dice nosotros y ellos, ella es la jefa del Estado, no es la dueña del Estado, está ahí temporariamente, como yo soy diputada por un periodo y me voy, porque si no me votan o no quiero seguir, me voy. No es la dueña del Estado, no es la dueña de la Procuración del Tesoro. Pero los militantes hablan de la reelección, ¿no? Los que están en casa de gobierno. Bueno, pero eso no va a ocurrir. Pero eso no puede suceder, porque sería, en todo caso, eso sí sería un golpe de Estado. Eso sí sería un cambio de régimen. Yo miraba el otro día y me dolía ver la imagen que veía, porque puedo entender la militancia, puedo entender que quieras a tu presidente, que me parece fantástico. Lo discutí el otro día con un diputado que vino a Intratables. Pero de verdad, vitorear cuando vos tenés una muerte o un golpe institucional, como dijo la mujer de Nisman, que fue Arroyo Salgado, y dio una explicación, fue impecable. No me acuerdo qué palabra usó exactamente. Esto golpeó en el institucionalidad. En la institucionalidad, pero de una forma muy artera. ¿Saben qué? La presidenta deberá estar al frente de esta marcha. Claro, bueno. La presidenta de la Nación. Ahora ya no puede. Ahora ya se debería haber Estado. Tenía que haber Estado. Porque esto es para unir a todos los argentinos, no es para desunir. Porque eso es el jefe del Estado. Es un factor de unidad. Seguro. Porque, como son los reyes en las monarquías, bueno, en una república como la nuestra, el jefe del Estado no puede dividir, no puede decir nosotros o ellos. Por eso se necesita grandeza. Nosotros tenemos la alegría, ellos tienen el silencio. No es así. No es así. Estudiar un baile y bailar también. Esto es, verdaderamente, es un retroceso democrático. Por eso es tan importante, sumado a lo que ha sucedido con el fiscal Nisman, que podamos reconocer cuán bajo hemos caído en términos de calidad institucional para salir. No es solo de calidad institucional. Creo que hemos caído como sociedad. Creo que cada día tenemos menos valores. Cada día se respeta menos la autoridad. Cada día tenemos más miedo. Cada día tenemos miedo. Alguien me decía en el Twitter, así, si tenés miedo, andate del país. ¿Cómo me podés decir a alguien, si tenés miedo, andate del país? Pero, de verdad, tenemos miedo, no solamente por lo que nos está ocurriendo hoy institucionalmente, sino que, además, por lo que nos pasa en las calles, tenemos miedo. Sí, pero la marcha del 18 es un buen momento para demostrar la unidad contra el miedo. Porque, básicamente, cuando un sistema como este empieza a desarmarse, un sistema, desde mi punto de vista, profundamente corrupto, que ha tenido que utilizar resortes autoritarios, porque si no, no puede reproducirse y retroalimentarse, hoy se queda verdaderamente reducido a un patio en la Casa Rosada. La presidenta le habla a una facción. Es muy triste. Y, entonces, lo que vamos a ver el día miércoles es la gente... Pero yo estoy segura que ella lo necesita eso. Yo también. Yo creo que lo necesita. Es un acta, es un combustible. Para su espíritu, su alma. Claro, claro. Eso confirma su poderío, porque, evidentemente, lo tiene, y enorme, enorme. Es una de las mujeres más poderosas del mundo y por hoy. Pero no más respetada. No, no, bueno, pero tiene un poder... Porque han tenido pocos presidentes han tenido este poder. Muy pocos. Es que va a ser duro para Cristina Fernández de Kirchner dejar el poder, Mirta. Porque el poder tiene una sensualidad. Por supuesto, no es una... Y, obviamente, la única persona que a Cristina Fernández de Kirchner la podía controlar era Néstor Kirchner. Sí, sí. Muerto Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner ha perdido cualquier elemento de control. ¿Máximo no la controla? No, no, muy poco, muy poco habla, muy poco. Tuvo un rol en el momento, tuvo un rol en el momento del hematoma subdural. Yo creo que el país no maneja Máximo y Milani. No, por supuesto, Máximo tiene tomas de decisiones, pero no la controla en cuanto a modificar su conducta. Hay todo, inclusive, usted sabe que este es un tema que yo vengo analizando muy particularmente, sobre el cual... Ojo que después nos dicen golpistas a todos. Ah, sí, 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 sí. Todo es golpista, ¿no es cierto? Que salimos en un programa del canal estatal. Bueno, es así. Que pagamos todos. Todo es golpista. Ahora, va a ser muy interesante cuando el kirchnerismo sea oposición y critique, y seguramente venga acá a criticarlo, porque acá lo van a invitar, así como no vinieron durante todos estos años, y usted los invitó, lo va a seguir invitando. Ah, la gente le dice, porque nosotros invitamos a gente del gobierno, nos dicen que sí, después se borran. Al último momento, no, no, Randazzo, yo misma hablé con Randazzo. Dijo, sí, mierda, cómo no, más adelante no. Porque les prohíbe Cristina, les prohíbe Cristina. Lo único que viene es Daniel Scioli. Así es. Este es así, entonces... ¿Alguien más vino? Ah, no, el presidente de Aerolíneas. Que Daniel, la verdad, tiene una capacidad del hombre... Ah, no sé, el hombre Sponja, ¿só de todo? Sí, increíble, increíble. Bob Sponja. Bob Sponja. Increíble. Vamos a agradecer a América, que le ha permitido estar aquí hoy a Silvia Fernández Barrio. Sí. Y a Santiago del Moro también por su programa, que también le ha permitido estar. La verdad que yo estoy recontenta, recontenta de trabajar en América, que digo, me encanta estar en un canal que está con el cuchillo acá, este, peleando el rating, ¿viste? Donde todos se involucran con todo, donde tenés todo el día vivo. Este, así que sí. Bueno, llegó un mensaje de Carolina Ortega, ¿me disculpas? Está en la ruta todavía. A Mirta Alegrana y su equipo de producción, hace 11 horas, 11 horas que estoy en medio de congestionamiento, ruta 12. Estoy con poquita señal, amorosa ha sido su producción, estoy muy agradecida a Carolina Ortega, pobrecita. Sí, bien. ¿Dónde estará? No, bueno. ¿Y el director, dónde está? ¿Quién está dirigiendo? No, 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 y además el que estaba también en camino, pero va a llegar es Ignacio González Prieto, que viene de auto a la familia, y dice, estoy en camino y dice, dice la mierda que mañana llego. Ese chico, es buenísimo, acá no llega. Mañana va a estar almorzando con nosotros, sí. Sí, sí, estupendo. Mañana va a tener todos los detalles de lo que está pasando en la fiscalía. Ese chico sabe, sabe mucho, ¿eh? Muchísimo. A ver, ¿qué preguntan acá? Laura, ¿apoyás, esos mensajes del público, eh? ¿Apoyás la candidatura al jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta o de Gabriela Michele? Es Peter de Flores, buena pregunta. Yo ahora uso la candidatura al presidente de Mauricio Rodríguez Larreta. Yo soy Mauricio. Me quedo bien. Esa es una respuesta de Scioli, le voy a decir. Me está transmitiendo. No, no, le faltó. Le faltó con fe, esperanza, le faltó. ¿Ayuda el apellido Scioli o no, para, en tu caso, para hacer política? Sí, a ver, yo lo, por supuesto, yo con mucho orgullo, Mirta, usted nos conoce a la familia hace muchos años. Yo conozco a tu papá, sí. Sí, sabe, siempre hemos sido una familia de mucho trabajo. Nosotros comprábamos los electrodomésticos, con Daniel íbamos a Casación y ahí elegíamos, comprábamos. Así que, no, con mucho orgullo, Daniel ha llegado a una instancia de su vida. ¿Eh? ¿En doce cuotas? En doce cuotas. Ah, como máximo, no, que compró en doce cuotas, sí, sí. No, con mucho orgullo, Mirta, y por supuesto hoy Daniel, como yo siempre digo, es el techo de la familia. Yo lo vivo y lo siento como mi hermano mayor y para mí es un ejemplo de vida. Hay un tercer hermano, otro. Sí, Nicolás. Nicolás, sí, sí. ¿Es el más chico? Es el más chico. Yo siempre soy el más problemático, el del medio siempre es el más. Siempre, viste, el que tiene los problemas. Pero Daniel es un ejemplo de vida del humano, de lo personal, de lo familiar, como techo de la familia. Trabajador es muy trabajador, ¿eh? Es un ejemplo de trabajador, un hombre que siempre, en los momentos más difíciles, sabe mantener la calma, la prudencia, que nos llama a toda la familia. Un momento tan difícil como este de la Argentina, de mantenernos unidos. Yo le tengo que dar las gracias, cada vez que he necesitado de él para ayudar a alguien, que me mandan cartas, pedidos, y siempre lo ha hecho. Siempre. Últimamente lo llamé porque están las ponjitas de la gruta de Lourdes acá, que tienen un hogar, y estaba pasando grandes necesidades. Tienen chicas de la calle y personas mayores. Y lo llamé y le pasaron una sucesión. Y mixta, más allá de... Ahora se la tiene que renovar, porque se acabó, así que tiene que mandarle de vuelta. A mí me tocó estos días, durante la temporada, estar muchas veces con él. Uy, me van a llevar las cartas ahora. Muchas veces con él acá, Mar del Plata, que es nuestra segunda casa que hemos vivido muchísimos años. El cariño de la gente. Hoy, sin ir más lejos, entrar en la Bristol. Y por ahí, viste, medio falsa. Porque uno cree, a este me va a votar y mentira. No, 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 es un cariño sincero. Y Daniel siempre ha estado muy cerca de la gente. Eso es lo que yo creo que tiene Daniel. Ha tenido una cercanía, no, de ahora. Y a mí me toca, cuando recorro el país, de la fía causada... Me dice que sigue haciendo deportes, que juega al fútbol. Nada, el otro día nadó acá en la Ruta. Bueno, hoy lo acompañé, le estaba diciendo... En la Bristol, mejor dicho. Le estaba aguantando eso. En el hotel provincial, cuando nosotros veníamos de chico con mi padre ahí, que teníamos unas vacaciones de 10 días, hombres solos, con mis primos, con Daniel. Y siempre salíamos a nadar ahí frente a la Bristol. Y el papá del guardavidas, que hoy lo lleva a nadar a Daniel, me sacaba a mí a nadar de chiquito. Y me dijo que iba a la gruta de Lourdes con tus padres también. Exactamente. Así que para nosotros, le voy a reiterar, más allá de la política, tanto para Nicolás, para mí, Karina, que es una compañera de vida extraordinaria. Sí, que eran compañeras. Y una cuñada de lujo. Daniel es un ejemplo de vida. Un hombre que siempre ha tenido el temple para recuperarse de situaciones límites muy complicadas. Yo digo, la vida lo ha preparado para esta situación. Y desde mi punto de vista, es un hombre que mejor preparado está para tomar la aposta de esta Argentina. No es una Argentina sencilla. Y en caso de ganar, ¿con quién te gustaría que fuera el balotaje? ¿Con Massa o con Macri? Me parece que acá, Mirta, no se hace vacío. No, yo le voy a decir, no, le voy a decir. Yo le he contestado, doctor. Le he contestado a vos, fíjate. ¿Con quién te voy a decir la cámara? Con los cienes hay un problema. Yo tengo la misma evaluación que el crinidad, pero yo soy durísimo con esta definición del gris, porque creo que eso es una crítica más importante de la evaluación. Yo creo que ante las cosas que ha generado el kirchnerismo, Scioli dice, no, porque si no me incendian la provincia. Bueno, si ese va a ser el patrón, esa es la crítica más importante que, se la digo a él porque se la digo a su hermano, las poquitas veces que Scioli habla conmigo, que no habla casi nunca. ¿No habla con usted? No. ¿Enojado con usted? No, no sé. Conmigo habla cada tres años y seis meses y nada más. Yo digo, si la reacción frente a estos atropellos, cosas del kirchnerismo que son insostenibles e incompatibles con lo que me consta es el pensamiento de su hermano, es el silencio, eso es complicidad, porque en un momento hay que decir, mire, frenemos acá, porque si no, esto se dispara al disparate. Esta es la crítica yo más fuerte que la hago, después de las gestiones, uno le gusta más, otro menos, entonces otra cosa. A ver, si me permite, Mirta, responderle. Me parece que hay claramente, todo perfila, dos visiones del país, una representada obviamente en Mauricio y la otra, digamos, en el oficialismo, que puede gustar o no muchas cosas, que yo también he criticado y no he estado de acuerdo y lo he dicho públicamente, pero no tengo duda que este proyecto o este espacio ha hecho por los trabajadores, por los jubilados, cosas que nunca se habían dicho en la Argentina, en el movimiento y el récord que hay de turismo hoy en la República Argentina, la movilidad que hay, los 5 millones de personas que ingresaron al mercado laboral, los 3 millones de jubilados, haber retomado el control de la FJP que permite todos los programas sociales que hay en marcha, que se pueden criticar, algunos hablan de asistencialismo, pero es una realidad. ¿Vos hablamos de la provincia? No, en el país. Ah, bueno, también murió un chiquito cómorio de hambre, ¿no? De desnutrición ayer antes de ayer. Está muy bien que lo instupen a la capitalicia, a la doctora... Hay que investigar ahora, yo le puedo decir que en la provincia de Buenos Aires no hay desnutrición y ha bajado el índice de pobreza. Sí, yo no discutiría eso. Bueno, discutamos... A ver, me parece que lo que tiene que venir también la Argentina, discutir sin ponernos con horado. Exactamente. Ayer lo escuché a la doctora Belalino y... Sí, bueno, yo le comentaba al doctor, yo he tenido con la fundación una charla muy extensa con el doctor, y muchos de los problemas que estamos teniendo en la pérdida de la calidad educativa, Mirta, tiene que ver con la alimentación en la temprana edad. Sí, sí. De los chicos que al no tener capacidad... Desnutridos, claro. ...por no estar bien alimentados en la infancia, pierden la capacidad de aprendizaje. No desarrollan las neuronas que necesitan. Ahora, el cerebro no funciona. No hay que ponerse mal por esto, y hay que decirlo, y me parece que lo mejor que nos puede pasar, y es la responsabilidad que me ha dado Daniel en este momento, es hablar de estos temas, profundizarlos, ver de qué manera, junto con profesionales... ¿A vos no te parece que la Presidenta juega a favor de Randazzo y en contra de Scioli? No, yo quiero... ¿Te vas a decir que no? Mirta, ramícame, me voy a... Ahora con los trenes, le di una manija a Randazzo, por favor. ¿No es cierto? En un momento lo llamamos a Ilexpress. En un proceso donde todo indicaría que va a haber primaria, me parece que todos tienen la posibilidad de competir, y Daniel ha ingresado a la política, ha competido a una interna. Pero durante la cadena nacional, le declaro. Y me parece que es válido, y me parece lo mejor que le puede pasar al peronismo y al Frente para la Victoria en este caso, de ir a una interna que salga fortalecido. Un candidato... Igual, pero ya tengo una incongruencia del propio gobierno, del propio Frente para la Victoria, que teniendo un candidato que les mide bien... Yo me quedo a hacer con la reunión con 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires, 80 intendentes, donde estaba además el vicegobernador, donde estaba el presidente del Partido Justicialista, diciendo, el candidato que nos va a llevar a la victoria se llama Daniel Scioli. ¿Por qué? Y él dice, yo señores, yo los voy a llevar al triunfo, los voy a llevar, y yo estoy confiado que la Argentina que viene es una Argentina extraordinaria. Hemos dado pasos muy grandes estos años, y estoy convencido que la Argentina que viene, y la Argentina que viene, a partir de la unidad, como decía la diputada, hay muchas cosas que habrá que cambiar, y habrá que discutir, y habrá que tener la capacidad de diálogo y de consenso. Daniel ha gobernado la provincia de Buenos Aires, Mirta, el 80% de su mandato, con minoría parlamentaria, y ha tenido la capacidad, aún muchas veces, con el mismo oficialismo en contra, de sacar todas las leyes que hoy le permiten, y esto hay que decirlo también, y la gente lo está disfrutando, porque cuando va y usted dice, no, te dicen una cosa y después no te votan. A mí me ha tocado escuchar a gente del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de ver y agradecerle al operativo Sol, más exitoso de la historia, de haber tomado la provincia de Buenos Aires con 55.000 policías, y al final de su mandato va a tener 91.000 policías, habiendo hecho la descentralización de la capacitación de los policías más grande de la historia, donde no se hace como se hacía históricamente en la escuela Bucetín, se hace dentro de las universidades. Van a abrir un liceo, ¿no? Van a abrir un liceo. Sí, claro, pero hay 30 ya escuelas descentralizadas de capacitación de los policías. Y cualquier ciudadano que me pueda estar mirando, este estivo lo que yo le voy a decir, el diálogo que hoy puede tener con cualquiera de los jóvenes que han sido recién egresados de la policía de la provincia de Buenos Aires. El trabajo extraordinario que hizo Alejandro Granados también, que hay que decirlo, que con la apoyatura de un gobernador que tuvo la firmeza en las cosas que hay que tenerlas, fue adelante y le dijo, mirá, yo quiero implementar lo que hice en Ezeiza. Fue el primero que implementó a las policías con las cuartículas, el seguimiento satelital del patrullero, cámaras, varios municipios lo están haciendo, como lo hace el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. La operación de esos tiene agujeros negros que son tremendos. Perdóneme que le diga, porque hay agujeros negros. Las cosas no se solucionan. Bueno, por eso digo, la presentación es como si fuera todo... Pero no va a resolver nadie, porque le quiero decir que hay agujeros negros de la inseguridad todos los días, que es impactante, porque además hay todavía corrupción. No lo dice Daniel Scioli, no lo dice el ministro Granados. El procurador de la provincia habla 60% de la baja del delito, 40% en el conurbano. Son estadísticas muy dudosas, porque hay muchos delitos que no se denuncian todavía. No, nunca vamos a confiar en nadie. No, de todas maneras tengo que decir algo. A ver, a ver, si le hago algo. A ver, no, yo entiendo que son muchos años y la comprendo. Pero admití, cuando te dicen, ¿por qué los políticos no admiten nunca? A mí me pone tan nerviosa. ¿Por qué no admiten nunca? Tienen que decir, sí, señor, es como usted dice, pero lo vamos a corregir. Yo no estoy diciendo que no, yo no estoy negando. No, Mirta, no. Nunca lo admiten. Mirta, yo, sí, hay un delito negro que le llaman, hay gente que no va a decir. A ver, Silvia quería decir algo. No, que ayer hacía tanto que no estaba, vi que de pronto estaba todo lleno de gente, de policías, etcétera, que la verdad, entonces me meto, sabía que iba a ir a hablar Daniel, entonces dije, bueno, voy a pispear. ¿Dónde era esto? En el provincial, porque ayer se cerraba este congreso de capacitación. Y aparte, con los intendentes se avanzó la descentralización entre los policías que estuvieron trabajando. Entonces, me equivoqué y me metí donde no me tenía que meter, que era en la reunión de Granados con los intendentes. Ah, sí. No me maten. Y la verdad que escuché hablar cosas que me dieron placer, porque, por ejemplo, crearon 135 comisarías de la mujer, para la mujer. Sí, aparte... Que en provincia es como un tema catastrófico, y me contaban, no voy a decir quién, que trataron... Un intendente me contó esto. Que trataron de ir a denunciar, que le habían golpeado a una mujer, la habían dejado así. No podían denunciar. Dice que le contaban y el policía no tomaba nota. No tomaba nota. ¿Qué sigue pasando? Eso es problema, ese chiste. Entonces, pero lo que sentí ayer es que vi como que había algo. ¿Vos no sabés lo que era eso? Una cantidad. Eran tres salones gigantescos, llego de chicos jóvenes. Ahí está. Y la verdad que yo los miraba y hablé con algunos, y en uno subí con el ascensor, y le digo, ¿ustedes tienen idea de lo que la gente está esperando de ustedes? Porque, de verdad, era como ver la esperanza. Encima estaban vestidos de verde, ¿no? Pero era como ver la esperanza. Es decir, ¿viste? Y llegarán y no serán corruptos como ha sido su jefe. Por eso yo creo que la policía tiene que estar muy bien paga. Muy bien paga. Y los maestros también. Y los maestros también. Y los maestros lo mismo. Creo que son los dos que tienen que estar. Ahora están pidiendo un aumento fuerte. Yo estaba hablando... 25% me parece. 25, ¿no? No, casi el 40%. El 40. Uy, qué barbaridad. Y acordar. Ah, y el 20. ¿Tiene medios el gobierno? Está bien, está bueno. ¿Tiene medios el gobierno de la provincia como para hacer frente a esta demanda? No, no, definitivamente no. Y no van a empezar las clases entonces, como todos los años. La discusión paritaria comenzó los primeros días de enero. El jefe de gabinete es el que lleva adelante junto con el ministro de Trabajo y la directora de escuelas de la provincia. Esperemos que se pueda llegar a buen puerto. Yo digo también, en eso hay una experiencia... ¿Cuánto gana un maestro en la provincia? Depende de los cargos. Yo no conozco exactamente, porque aparte tiene que ver con la cantidad de horas o los turnos que tiene, digamos, de atención en las escuelas. Hace que el costo de vida ha subido tanto. Yo pensaba que pasa a mí, de la sensación que uno le da, es que cuánto tiempo hemos perdido. Y cuánto daño ha hecho el gobierno de la nación. En el caso de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, de todos los obstáculos que pusieron y demás. Pero también en el caso de la provincia de Buenos Aires u otras provincias gobernadas por gobernadores o partidos que no le caen simpáticos a la presidencia. Y todo eso va en contra de la calidad de vida de la gente. Porque todo esto que está contando Pepe ahora, que yo sinceramente no lo conozco y ayer yo también llegué y lo vi, pero está sucediendo ahora. O sea, no sucedió hace 8 años, hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Y me parece que aquí hay un aprendizaje. El próximo presidente, y por eso yo quiero que Mauricio sea el próximo presidente, tiene que ser un presidente de todos. Y los recursos tienen que ir, no por una discrecionalidad político-partidaria o por afinidad. Tienen que volver a las provincias porque le corresponden a las provincias y los gobernadores tienen que hacer gestión para que la calidad de vida de la gente mejore. Si me permitís, perdón, Silvia. Hay un tema también que a mí siempre me gusta poner en valor cuando se habla de federalismo, de recuperar las autonomías provinciales. Daniel hizo la mayor descentralización de recursos de la historia de la provincia de Buenos Aires, y te lo pueden decir, y ayer los intendentes hablaban del tema. A partir de la reforma fiscal del año 2008, sin distinción política, sin bandería política, hoy los intendentes reciben entre un 500 y 600% más de coparticipación municipal de la que recibían en el año 2008. Eso, perdóname, lo que les permite, además, como yo siempre digo, es el primer mostrador del reclamo de un ciudadano de cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, tener la posibilidad de hacer una obra lo más rápido posible. Entonces, cuando se habla de federalismo, es bueno ponerlo en el contexto de lo que se hizo, porque yo entiendo la provincia de Buenos Aires, que prácticamente es la mitad de la República Argentina, donde hubo que ir a una matriz impositiva que le permitiera no ser un contrapeso como era históricamente para la Nación. Ahora, yo no quiero tampoco pasarlo por alto, y yo comparto con vos, si ha pasado algo en la Argentina, es que se ha perdido competitividad a las economías regionales, porque no le han llegado los recursos a los que tenían que llegar. Esto es parte del trabajo que yo también siento que hoy estoy haciendo. ¿Qué harían por el campo ustedes, en caso de ser gobierno? Primero hay que sentarse, es uno de los tres. El campo de la riqueza de la Argentina, es todo en la Argentina, señores. El campo ha sido un sector... Yo no tengo un metro de terreno, creo que sepa. El sector agroindustrial ha sido uno de los sectores que ha ayudado a poner de pie la Argentina después del 2001. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Fue el sector. Y sabe que el mundo, y nosotros hemos hecho con Desarrollo Argentino, con la Fundación, un encuentro con la región, porque el mundo hoy está mirando a la región que puede alimentar al mundo los próximos 50 años. Sí. Hemos hecho un encuentro con Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, porque también tenemos la responsabilidad de prepararnos para el mundo que viene. Y el sector agroindustrial, el campo en su conjunto, hay que tener una charla y una discusión en una mesa que sea una avenida de doble vía, como yo digo, que no sea todo para un sector. Eso dicen ahora, después se enloquecen con las retenciones, porque hay plata que sacar de acá, de acá, de acá, los productores, a la soja. Entonces la gente se enloquece, porque los insumos cada vez suben y la gente no puede hacer frente a eso. Pero el otro día, por ejemplo, yo creo, me da la sensación que cualquiera de los candidatos que tenemos hoy, obviamente estoy hablando de Scioli, de Macri y de Massa, que no vamos a encontrar lo que encontramos hasta ahora, que es esta división, sino que son tres tipos dialoguistas, que son tres tipos que han dicho en todos sus discursos, que realmente están para escuchar y para unir. Eso es fundamental. Creo que eso es fundamental, pero fundamental. Y estaba bueno, lo que la otra vez escuché, el campo, ustedes trataron de ponerle un impuesto muy fuerte. O iban a adelantar. O iban a adelantar, exactamente. Se volvió y se juntaron, volvió a estos asuntos agrónicos y se volvió para atrás. Sentaron, hablaron y volvió. Yo creo que esto es lo que la gente tiene ganas de ver. Y Silvia, cuando fue la reforma fiscal... Pero discúlpeme, yo tengo una propiedad en la provincia de Buenos Aires. El ARBA es terrible. 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 ¿Sabe lo que pasa, Mirta, lo que ha pasado estos años? Y pasa también en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acostumbrados a pagar los impuestos sobre las viviendas en un valor que era el 1% del valor fiscal de las propiedades. Y la realidad es que un país... Disculpenme que te interrumpa. Esto es muy importante. No, yo quiero que miren lo que va a hacer. Miren lo que va a hacer. Por el día de San Valentín. Por el día de San Valentín. Yo pensé que Mirta iba a ser lo que ella hace. Doble por ser el día de los enamorados que para los que estamos enamorados. Yo te conocí con una mujer y ahora te veo por otra. Yo te conocí con una mujer y ahora te veo por otra. Buenísima. Preciosa. Preciosa. Pero bueno, y agradecerle para mí, para los que estamos en la cosa pública... Después me sacan de los programas como que soy indiscreta. Sí, soy indiscreta. Para los que estamos en la cosa pública, Minta, estar acá en la mesa, para mí es mi primera vez. Bueno, sí. Les quiero agradecer. Era virgen de la alegrada. Por su honor. Y espero, como dicen siempre, que te haga suerte. Que te haga suerte. Bueno, yo a Daniel lo quiero muchísimo. Lo aprecio mucho. Es mucho. Una bellísima persona. Una bellísima persona. Los dos. Karina también. Yo también. Sí, Karina, adorable. Adorable. Ahora, ¿ustedes creen en esa tradición histórica que dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha llegado a presidente? Ninguno, ¿no? No. ¿O Dualdi? Bueno, Dualdi fue, bueno, Dualdi, pero no por votación popular. Dualdi, pero no por votación popular. Claro, claro. Es una situación dramática. Así que, bueno. Y esas cosas son ciertas hasta el día que no ocurren más. Bueno, si lo miramos, es como que Dualdi ya la rompió. No es como que va a tener un presidente negro. Es cierto. Así que algún día puede ser que ocurra, ¿no? Realmente. Así que es un peso de la tradición histórica de la Argentina, ¿no? Lo cierto es que sí hay que decir que, mire, Mirta, la Argentina necesita reconstruirse. Lo que va a dejar el kirchnerismo, desde un punto de vista institucional, es desastroso. Porque además todo esto que decía José Scioli, ¿no? De los trabajos que se recuperaron, es cierto, y demás. Pero comparar a la Argentina con el 2001 es un parámetro absolutamente trágico. Porque si todo lo que vamos a tener es compararlo con lo que pasó entonces, estamos liquidados. El segundo elemento, y se acuerda que cuando lo dije acá, motivó un llamado de chequeado y lo confirmaron. Es que quedan 5, 5 millones y también personas con planes sociales y demás. Digamos, que esto es una herencia muy pesada, que indica la imposibilidad de la Argentina de generar trabajo genuino para gente a la cual hay que ver qué capacidad tiene para trabajar, cómo se incorpora. ¿Generar empleo genuino? Un país en donde además la gente gana sueldos que no le alcanzan para tener vivienda. Esto también hay que ponerlo, digamos, porque entonces uno evalúa todo el déficit del kirchnerismo. Porque entonces hay que contarlo como tal. Sí, se crearon trabajos, fue muy importante. Ahora después usted tiene que ver en 12 años de gestión qué calidad de trabajo generó. Si usted le generó trabajo para que la gente solamente pueda acceder a una vivienda con el PROCREAR, que es muy bueno y demás, pero es muy limitado, efectivamente hay un problema grave en la República Argentina en cuanto a la calidad social que hoy tiene la Argentina. La cultura del trabajo. Y la cultura del trabajo. Y por supuesto... Nada más digno que eso. Sí, sí, nada más. Nada más digno que eso. Haber perdido la dignidad de tener un trabajo. Totalmente. Vean la ciudad de Buenos Aires. Cuando era chica en mi casa, en mi yacañaz, en mi pueblo, esto es difícil levantarse acá, y se hablaba de alguien, diputada, que no tenía trabajo, era una cosa terrible. Pero por supuesto, mira, yo soy nieta de inmigrante. Yo soy nieta de inmigrante. Si mi abuelo vino a los 12 años de España, un tiempito antes de la guerra civil. Terminó la escuela primaria acá y empezó a trabajar muy jovencito. Y hizo su vida, y sus hijos son universitarios y avanzaron. O sea, es Argentina, que yo creo que existe todavía, que la podemos recuperar. Sí, sí, sí. Ahora, a mí me parece que hay que dejar, y esto es lo que nosotros trabajamos siempre, y yo lo escucho a Mauricio, dejar mucho el ego de lado. Porque acá hay que poner adelante lo que importa. Y se ha hecho mucho daño. Y se ha dividido mucho a los argentinos. Y la verdad es que se ha perdido mucho tiempo. Cuando hablaba de todas las cosas que vos relatabas antes de los logros, también tenemos que decir los déficits. Por ejemplo, hay muchísimas provincias en la Argentina que no tienen 180 días de clase. Muchísimas que no tienen doble jornada escolar, que es un objetivo del milenio trazado por Naciones Unidas. Hay una cantidad de... Bueno, el tema del narcotráfico lo planteamos. Acá que va de la mano con la inseguridad cada vez más violenta, el delito cada vez más violento. Que está vinculado con el narco y con las adicciones. Entonces, la verdad es que cuando uno, más allá de las cifras que puede mostrar el kirchnerismo, empieza a hablar de empleo genuino, de inversión, aquí se ha demonizado. Y yo quiero sí plantearlo, porque para mí esta es una diferencia que plantea el PRO y que plantea Mauricio respecto de otros candidatos. Aquí se ha demonizado el mercado. Y la verdad que el único que está en condiciones de generar riqueza, y esto está dicho por Juan Bautista Alverde en 1880, es el mercado, el Estado está para dar condiciones. Entonces, cuando hablamos de retenciones, si nosotros sabemos que si hay condiciones, el dinero se reinvierte, se genera más trabajo, nuevas inversiones y además vienen del exterior. Entonces, estas son las cosas, estas son las trampas a las que nos ha llevado el kirchnerismo, que quiere una sociedad dividida y cada vez más pobre en todos los aspectos de la pobreza. También es verdad que este es un país despoblado prácticamente, deberá tener el doble de población, 80 millones por lo menos. Pero tiene una riqueza en recursos naturales. Bueno, pero Alverde decía gobernar despoblado. Exactamente, si así despoblado tenemos estos problemas sociales, porque esto es una cosa grave. Yo también quiero marcar, por supuesto, el mercado tiene sus virtudes, el Estado es importante. El kirchnerismo regeneró el Estado y en un momento esto generó cosas buenas. Lo que pasa es que después se fue para el otro lado, en esa Argentina pendular que viene. Creo que la Argentina está en el primero seguro. Eso es lo que hay que terminar. El menemismo, que era la no ausencia del Estado y la corrupción, al kirchnerismo, que es la presencia del Estado con corrupción. En primer lugar. Totalmente, eso sí, menemismo y kirchnerismo igualmente a la lides de la corrupción, con diferentes sistemas de corrupción, pero igualmente con elementos de corrupción importantes, que este es uno de los grandes problemas de la Argentina. Y yo quiero marcar un episodio que pasó el otro día en la ciudad de Buenos Aires, Mirta, que esto que sucedió con los médicos del Hospital Piñero. Terrible. Porque ello marca... ¿Con ambulancia? Con ambulancia. Ellos marcan la involución de la Argentina. No hay que irse a Formosa para ver la ausencia del Estado y un país a merced del narcotráfico. Sí, claro, claro. Capital federal a merced del narcotráfico. Esto si no logra acuerdos políticos importantes... Acribillar en una ambulancia. Que no explotó de casualidad. De casualidad. Si no se logran acuerdos políticos importantes para avanzar con políticas de Estado... El tema del narcotráfico es un tema que indudablemente coincide. Tiene que haber una agenda común. Hay varios temas así, ¿eh? Sí, pero ese es un tema... Narcotráfico, desigualdación. Argentina, es un problema de la región. Y los especialistas dicen esto como un globo. Se presionó el globo arriba y es como que todo bajó. Colombia no está en la región, pero mire como... Bueno, se ha dado una política muy fuerte del plan Colombia de los Estados Unidos. En Brasil, en Brasil, están llenos de la cocaína y del crack colombiano, ¿eh? Es un problema de la región, Mirta. Lo que digo, no es un problema y otras cosas que hay que avanzar. Por eso también tengo la responsabilidad con las fundaciones, tanto del presidente Tabaré, de la presidenta Dilma, de los países vecinos, avanzar en agendas en comunas regionales. Y el tema del narcotráfico es un tema regional. No es un tema que solamente lo va a arreglar la República Argentina. Por más que blindemos la República Argentina, el narcotráfico... ¿Qué opina de Uruguay a prueba la marihuana? Yo, a ver, es un tema de la sociedad. Yo lo dije públicamente. El último eslabón de la cadena es la legalización, para mí, del consumo de marihuana. Primero hay que tratar al adicto, que es un enfermo. Hay que tratar al narco, que es un criminal. Y después recién hacer un debate profundo en la sociedad si estamos preparados para despenalizar el consumo de drogas. A ver, que Holanda lo hizo, ¿no? Volviendo a la... Sí, sí, con otro... Holanda lo hizo con el heroína y hace muchos años. Que les entregaban, para que el público sepa, les entregaban las jeringas para que se inyectaran, ¿no? No, no, en Holanda lo que hicieron fue... Fueron cambiando la droga, o sea, la heroína, la fueron dando con... Exacto. Por otro tipo de parir bajando la... Sí, pero yo leí que les entregaban también, ¿no es cierto? El tema de la jeringa sale para qué, para el tema del SIDA. Para el tema del SIDA. Para el tema del SIDA. Claro, para que no se inyectaran. Pero ahora ya lo tienen en el hospital. No, pero yo quería retomar lo que habíamos dicho antes del tema del Estado. La seguridad es un servicio esencial y el acceso a la justicia, como la educación y la salud. Entonces son los cuatro y la infraestructura. Hay que escuchar a la gente. Por supuesto. Hay que escuchar al público, hay que escuchar a la población, a la ciudadanía. Hay que escucharla. ¿Qué piden? Seguridad. Trabajo. Sí, claro. Sí. Costo de vida. Quiero usar todos en casa los sueldos. Por eso, Mirta, yo quiero resaltar el tema del operativo Sol, que yo sé que a veces parece que es... Nada, que uno habla en el contexto que estamos delicados del país. Cuando se hablaba de la principal problemática, la preocupación, poner en la calle 25.000 nuevos hombres no es una tarea que se hace de la noche a la mañana. Hace tres años que se viene trabajando para eso. Coincido con lo que decía Laura. A partir de la experiencia del primer egreso de los policías de la Bucetiche en el año 2009, que no fue exitosa, hubo que modificar y hubo que crear las policías o los comandos de patrulla. ¿Por qué? Porque también se le está dando autonomía a los intendentes para que ellos tengan la conducción de la policía. Sí, yo creo que ese es el otro viejo reclamo que ellos puedan tener con el financiamiento de la provincia de Buenos Aires. El brazo ejecutor y la responsabilidad primaria la tenga el intendente. Y me parece bien que se hace. Yo creo que está bueno eso. Que su gente conozca al comisario, que pueda ir a tocarle el timbre, como es en cualquier pueblo de la República Argentina. Y que lo tengan a la vuelta de la esquina. El tema de la corrupción policial es un tema muy grave, muy grave, Scioli. ¿No es cierto? Que es decir, no lo van a solucionar estos muchachos de por sí solos, por más honestos que sean, si es que no ven arriba toda una voluntad de terminar con comisarios. Hay zonas que son zonas libres. Usted coincide conmigo, en un cuerpo de 51.000 hombres, incorporar 40.000 nuevos hombres, va a ayudar también a hacer una decantación. Va a ayudar en la medida que vengan indicaciones claras de sanción a la corrupción. Porque si no, usted incorpora a gente a la cual le transmite vicios también. Ojo, ¿eh? El gobierno de Daniel Scioli fue el que mayor sumario interno hizo en la historia de la provincia de Buenos Aires. No hizo grandes anuncios ni políticos. La Bonaerense, ¿qué curioso es la Bonaerense? La Bonaerense es un problema. Bueno, ¿usted se acuerda del desprestigio de lo que era la Bonaerense? La Bonaerense es una maldita policía. ¿Usted escuche hoy a... Me gusta que escuche a la gente. Yo lo... Y usted me decía escuchar a la gente. Es fantástico escuchar a la gente. Sí, claro que hay que escucharla. Ahora hay gente que con razón critica, pero hay mucha más gente también que está poniéndolo en valor. Y cuando hablan de por qué Daniel Scioli se sostiene, ¿por qué escucha a la gente? Porque se hizo cargo del principal problema que era el tema de la inseguridad. El tema del narcotráfico, usted hacía mención. Tardíamente. Lo que está sufriendo la provincia de Santa Fe, el Gran Rosario, que es la guerra de los narcos por el territorio. ¿Y Víter que se abrió a Deraucerre? ¿Qué me dice? Sí, lo leí. ¿Eh? ¿Vio, doctor? Bueno, es que ese espacio tiene un problema. No tiene posibilidades electorales. Tiene miedo que gane del CED. Es el antónimo de... ¿Va a ganar Miguel? Sí, tiene miedo que gane Miguel. Por supuesto que va a ganar. Y se está preparando, un equipo impresionante. ¿Usted sabe, Mirta? Yo quiero sí decir esto, porque yo he compartido el último año con Miguel del CED. Que se prepare bien, ¿no? Sí, no. Pero quiero decir esto, Nelson. Ojo por esto. Ojo por esto. Yo tengo un gran candidato. Ojo por esto. Ojo por esto. En esto también está la atracción de lo que es un artista popular, como del cine y demás. Ojo que gobernar es distinto. Por supuesto. Pero quiero decir esto, porque sí me parece que yo he compartido con él el último año y varios meses en la Cámara de Diputados. Y lo que ha crecido, lo que escucha Miguel, lo que aprende, de la cantidad de gente que ha convocado, de profesionales, de personas que han sido funcionarias del gobierno de Santa Fe en otras etapas, de distintos partidos políticos. Y a mí me parece que esto es lo importante. Y tiene una gran posibilidad de ser gobernador Miguel del CED. Y yo siempre he dicho, porque cuando venían a preguntarme, bueno, pero un cómico, un actor, bueno, todos tenemos derecho a participar y a ser elegidos así como elegidos. Y se lo he subestimado. Y usted va a ver, Mierta, cuando sea gobernador de su provincia, lo bien que... Porque lo cerca que está Miguel de la gente. Usted sabe que... Eso sí, ha hecho campaña casa por casa. Es impresionante. Chacra por chacra. Las personas que... Porque yo he caminado junto a Miguel y las personas que maneja su campaña le dicen, no, pero Miguel, tenés que ir a los lugares donde hay más gente. Y no, él va y se siente en un pueblito y entra una casilla en una villa y demás. Una sugerencia muy modesta. No prometan esto de que cuando va a gobernar fulano va a cambiar. No porque no va a cambiar, pero porque va a gobernar con todos. Pero bueno... Eso es el primer cambio. Pero no es tan eso. Digamos, vamos a gobernar con todos y vamos a generar algo más honesto y vamos a ir de poco. ¿Por qué esto de prometer... Un poquito de honestidad. Un poquito de honestidad. No, no, no. Total, honestidad total. La honestidad total no existe. Por supuesto. Hablemos de realidades. Pero un elemento de realidad, honestidad, sí. Sí. Pero realidad de la dificultad de lo que viene. Porque si no, viene esto de que yo lo voté y viene hoy la noche, mañana el día y no viene así. No, no es así. Y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección. Un vino joven, frutado y elegante. Bodega Privada Colección, vinos que sorprenden. ¿Tengo que ir a una pausa? Nelson, ¿es cierto que las cuentas suspendidas en Twitter son las mismas que promovían la marcha del 18F? Cecilia de González Catán. Hay algún comentario que escuche así. La verdad que es tan difícil controlar esto de las cuentas. Yo te voy a contar, esta fui testigo, licenciada Mamba. Era bastante fuerte, licenciada Mamba, que además era una bicha. Y Anita Montanaro, se llama la de Casa Rosada, dijo, ya te va a llegar la noche. No sé qué le dijo eso, pero más o menos. ¿Se la suspendieron hace dos o tres días? A varias personas. Sí, porque la persona que maneja la cuenta del Twitter de la Casa Rosada, que se supone que es una cuenta oficial y que debería manejarse con información adecuada, porque es la Casa Rosada, se dedica a atacar a otras personas en Twitter, a disidentes, a políticos. Es una cosa impresionante. Pero que nuestra presidenta se maneje con Twitter también. Con incómodo. Hay quien dice, es quinceañero eso. ¿Qué me ponés ahí? Ah, qué me ponés ahí. Es como, porque no es solamente que se maneje con Twitter, las cosas que... Las cosas. Que nunca negó a la presidenta que fueran de ello contribuyendo. Bueno, tengo que ir a la pausa. ¿Sí o sí? Vamos a la pausa. La respuesta llegó la legal quizás ya llegó que la mente está Bueno, tenemos los perotes. Cada uno tiene su reloj, ¿no? A ver, ¿está mostrando su camerama? Sí. A ver qué sorpresa le ha tocado mire qué lindo. ¿Eh? ¿Le gusta? ¿Lo ves? Sí, hermoso. Lentísimo. Muy lindo. Espera, espera, mílo allá. Ah, ah, es bellísimo. Ay, le quiero decir, Néstor, que me río tanto con su imitador. Nelson, ¿qué te dije imitar? Es perfecto. Una toda, vestido sin guala. La está mirando, la está mirando. Le mando un beso. Maravilloso, El gesto, las manos, todo. ¿Le gusta que lo imiten o no? Me encanta. Pero se ríe de buena gana, ¿eh? Me encanta. ¿No saben cómo me desternillo de la risa? Es que fue la idea excelente, ¿Hay negretos? ¿Tienen piezo o algo? No, no, no hay negretos, la condición es esa. Fue una idea mía, que tenía el canal además, ¿no es cierto? De introducir humor, y con Ariel Tarico habíamos hecho ya eso en Radio Mitra, así que lo aceptaron rápidamente, tal Carlos de Lía como Marcelo Morina, y es una sorpresa, es impresionante. Dicen que muestra hemisfero, porque parece que se cortó la otra vez cuando lo mostramos. Ahí está, que es precioso, precioso. Vaya, míralo, míralo. Ahí está, precioso, ¿eh? Bueno, señores, nos tenemos que ir, qué lástima, yo lo estaba pasando, fantástico. Nosotros también. Bueno, ¿nos podemos quedar un ratito más? No, me dicen que no. Mañana es más largo, mañana es más largo. Mañana dura tres horas y media. Tres horas y media. Me levanto a las cuatro y media de la tarde, no, de acá, de la mesa quiero decir, porque después vamos afuera, a la terraza, que hay dos mil, tres mil, cuatro mil personas. Sí, muchas clientes. Lindo. Gran éxito, la felicitamos. Muchas gracias. de verdad me encantaba. Muchas gracias. Me encantaba, un año, un año venturoso. Es muy buena su presencia en la televisión. Muchas gracias. Y en el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de bodega privada, para un momento especial, un espumante único. Bodega privada Extra Brut, probar para creer. Vamos a hacer un brindis con este champán, riquísimo. Doctor, muchas gracias. Le mando un saludo a mi mamá. Ah, yo también le mando un saludo enorme, que somos amigas, la que nos conocemos. Tuvimos en el sanatorio cuando a mí me operaron, cuando la tibia y el peroné estaba la mamá también. Exactamente. Ahí estamos. Preciosa por vos. Le mostraste la ropa. Ay, qué suerte. Es toda mía. Es toda mía. El collar es una belleza. Todo es de República Dominicana. Ah, muy bonito. Adivino, sí. Muchas gracias. Ahora me va a decir en el tuit. Muchas gracias. Te fuiste. Está amenazada. Tiene cinco años ya. ¿Está amenazada? No, no lo amenazada, ¿no? No, Mirta. Bueno. Y no lo diría tampoco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Permítame un beso a mi sobrina, Lorena, que hoy arranca un emprendimiento a ella, con su familia, con su marido, que deseo lo mejor. Lorena, yo también le mando un beso, es amoroso a Lorena. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden lo que no me puede llegar a ser, como le sacó el cartón. Y recuerden lo que no me puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Mañana van a estar con nosotros Ignacio González Prieto, Gisela Bernal, Marcelo de Vélez, que lo fue a ver en la obra que está haciendo Espléndida, Federico Valle, el doctor Daniel López Rossetti. Buenísimo. Buenísima. La de hoy mesaza, re mesaza. La de mañana, otra re mesaza. Los espero mañana a las una y media de la tarde y como les digo siempre, prendete a la chiqui, prendete al trece, sí señor. Buenísima. Muchas gracias. Gracias.